Hemos presentado en la corriente legislativa en conjunto con la fracción unidad una iniciativa de ley que pretende eliminar el requisito de uso de suelo para aquellas actividades lucrativas unipersonales que se realicen en zonas residenciales o casas de habitación. Así describió el proyecto el diputado de Pérez Celedón, Felipe García, una iniciativa que busca una menor tramitología, una forma de encaminar el proceso de formalización, beneficio para jefas de hogar, apoyo a nuevas empresas y en el futuro nuevos ingresos fiscales. Con esta iniciativa pretendemos crear un puente hacia la formalidad a partir de la simplificación de trámites y que sean muchísimas las mujeres cabezas de hogar que hacen este tipo de actividad comercial las que se vean beneficiadas. Por otro lado, una vez cuando estén formalizados este tipo de emprendimientos, el país podrá obtener nuevos ingresos fiscales. El legislador fue claro que es fundamental el apoyo para este sector. Buscaremos a partir de esto la descentralización y que estas microempresas, microemprendimientos o pequeñas empresas pueden acceder a recursos de capacitación y recursos económicos para su fortalecimiento, crecimiento y su estabilidad. Cada vez más son las personas que trabajan o emprenden desde su casa y nos parece necesario que Costa Rica debe seguir avanzando en esa dirección para que los emprendimientos en nuestro país no tengan una tasa de rendimiento menor al 25%. García espera que esto venga a ser una palanca para todas las personas que avanzan en su deseo de emprender. Uno de cada cuatro emprendimientos es el que logra pasar esa etapa de iniciación hasta consolidarse como un servicio o una empresa. Es por eso que desde la Fracción Unida seguimos trabajando fuertemente por generar soluciones reales que impacten a cada una de las y los costarricenses a lo largo y ancho del territorio nacional, tanto en zona rural como zona urbana. El proyecto fue presentado el miércoles 18 de mayo. La historia La historia